Buenas tardes a todos y simplemente quería decirles que para nosotros es una satisfacción enorme de poder colaborar dentro de lo que nuestra habilidad represente en un acto tan importante, un acto tan hermoso como este. Nosotros somos el grupo de mayores de telefónica que preside el presidente Pepe que han salido con los poemas de María y se nos comentó la posibilidad de cerrar este acto y muchos todos los hemos accedido a él. Vamos a tratar de aportar nuestro reglito de arena en este homenaje colaborando de una forma poética, por supuesto, porque la música es un gran complemento y al mismo tiempo es poesía, a ver, y vamos a pensar por una canción que trata de un tema que ha dado mucho que hablar, y es para mucha felicidad, que es el amor. ¿Por qué es tan difícil amar? ¿Tú parlas en valencià también? Sí, sí, sí. La canción está en valencià que diuen que el amor y el dolor son semblants. ¿Cómo puede ser que sea tan amar? Amar de vegades es una gran contradicción, pero es una gran contradicción. Esta primera obra, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. La canción está en valencià que el amor y el dolor, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. La canción está en valencià que el amor y el dolor son y el dolor, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. La canción está en valencià que el dolor, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. La canción está en valencià que el dolor, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. La canción está en valencià que el dolor, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. La canción está en valencià que el dolor, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. Pero esta historia, ¿no? Amar de vegades es una gran contradicción. ¿Vull que sàpiguen tots que este cort en absoluto es profesional, discursó en música, que va ser una idea del seu president fer un cort i en ixambicios posar-lo? Al llarg del temps, consigui portar música bona, i anem a oferir-los ara una canción nobreta, que de Persia representa muy detallible, algo relacionado en Persia, evident. Y es tracta de la Serra de Mariola, el paratxe de Persia. ¿No has observado? Es un auténtico de la vista. La lletra que té es una auténtica poesía y la música lo complementa en todo el mundo. Aquí vos tenés la Serra de Mariola. La lletra que té es una auténtica poesía y la música lo complementa en todo el mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, vamos a finalizar la actuación con esta generación esperando que les haya gustado y esperando haber colaborado en lo mínimo que podamos hacer por estar a la poesía y amiga de todos. María, gracias. 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 María, gracias.